hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar señoras y señores el día de hoy de por qué estos personajes no podrán volver a venezuela y me refiero nada más y nada menos que a los militares y policías desertores que cruzaron al otro lado cuando se les hizo el llamado allí en la frontera cuando hizo el llamado juan guaidó resulta que el delito de traición a la patria es uno de los delitos por los que varios venezolanos podrían tener hasta 15 años de cárcel en caso de que después de haberse ido de venezuela decidan regresar estas personas están vetadas hasta el punto de que no entren al país porque de entrar serían 15 años de cárcel más tortura más todo lo que ustedes saben que hace el régimen con los que le fueron infieles y menos y más aún perdón si son militares o funcionarios públicos son varios los migrantes que al huir dejaron la vida militar dejaron la academia militar que estaban bajo juramento de la constitución de la república bolivariana de venezuela si desertan de su país los que han sido ejército marina policía guardia o funcionario esto es traición a la patria y podrían inclusive darles la pena de muerte aunque aquí no existe en venezuela bajo la legislación podría pasar lo que hicieron con fernando albán así lo comentó rafael un migrante ex militar venezolano son varios los migrantes que al huir dejaron la academia dejaron la formación dejaron todo lo que establece la constitución de venezuela ya que estaban bajo su juramento estos desertores militares dentro del ejército que ganaban 40 dólares al mes y eso no completaba para la manutención de su familia por eso muchos huyeron además del total de lo que ganan se le descuenta un porcentaje para pago de su alimentación el venezolano indicó que las personas que más sufren actualmente en venezuela son los docentes pues ganan 15 dólares al mes destacó que gana más el obrero que los maestros el gobierno de venezuela tiene registro de todos los que están como militares y funcionarios todos los días salen los escuadrones al patio para tomar las listas por eso quienes vinieron saben que si regresan le espera una condena en venezuela así informó el venezolano desde fuera del país después de enfrentar una condena en cárcel rafael contó que también le harían la vida imposible al salir en caso de que le den cinco años como pena mínima es un proceso difícil están sometiendo mucha gente lo están torturando los meten a calabozos fríos de tres grados los dejan ahí para que se descompongan y se desmoralicen sin duda lo que esperan allí es la muerte es muy fuerte pasar por esa calamidad no se lo deseo a nadie en el mundo dijo este ex militar por tal motivo los que ya salieron lo único que pueden hacer es quedarse en méxico o quedarse en otro país pero regresar a venezuela es imposible mientras que esté el régimen de nicolás maduro rafael tenía siete años desempleado por eso huyó sin embargo su meta real era estar un tiempo en eeuu y de allí migrar a canadá ya que conocido de él le contaron que no son bien tratados en el vecino país mi meta es canadá quería ir a eeuu para pagar lo que me han financiado un amigo para llegar hasta aquí dijo rafael por el momento se encuentra viviendo en la orilla del río bravo espera sacar su forma migratoria múltiple de la cual tiene cita hasta el 10 de noviembre después tratará de incorporarse a la industria maquiladora para de allí empezar a generar ingresos personales bien esto es lo que nos cuenta este ex militar venezolano que está allí al borde de la frontera todo esto señoras y señores pues lo pone a uno a pensar en en que se cumplió lo que dijo que los andrés pérez todo lo que dijo de verdad y los militares que se fueron pues le creyeron a guaidó y al final no salió con nada se quedaron sin el chivo y sin el mecate y si hubiesen quedado en venezuela hubiese sido más factible que ellos hubiesen intentado darle un golpe a nicolás y la cosa sería distinta pero ahora les toca pasar por esta dura dura etapa ok bien me voy a despedir señoras y señores antes dime qué piensa de lo que ha dicho este ex militar me gustaría leer qué opinas al respecto me voy con la frase del día y la frase del día es la siguiente una mentira es como una bola de nieve cuanto más rueda más grande se vuelve y así es señoras y señores por eso la transparencia es vital en todas las personas no hay nada como vivir delante de la verdad y asumir siempre los las consecuencias que ésta genere pero siempre andar plantados en la verdad sabe que es decepcionante saber que tú tienes un amigo o amiga a la que tú consideras tu mejor amigo o amiga y sabe que te está mintiendo de verdad que eso sí es bastante triste bastante decepcionante porque es que las mentiras obviamente te envuelven y cada vez la decepción es mayor cuando ves que una persona mintió para cubrirse de una cosa y después volvió a mentir para otra yo prefiero simplemente tacharlo de mi agenda y no volver a a contactarme con esa persona lo saludo o la saludo pero hasta ahí mantener distancia porque eso es enfermizo eso es dañino y a veces lo meten a uno en problemas los mentirosos tienden a eso a meterlo a uno en problemas se dan casos como que verdad que yo estuve en tal lugar cuando verdad que tú estabas ahí cuando frases así que te meten en una conversación que realmente falsa y de verdad te trae te puede acarrear problemas imagínate como tú no tienes idea ok así que no mientas no hay nada mejor que ir por la verdad y asumir sus consecuencias si esto te va a hacer que la persona se moleste por ser sincero por decir las cosas es mejor pero que la gente tenga claro que tú tienes esos principios de no tener que mentir ok me despido te habló tu hermano y amigo filósofo 777 recuerda que si quieres ganar dinero estudiando desde casa y aprendiendo un arte de forma autodidacta y 100% online lo puedes hacer usando los enlaces que están en la descripción de este vídeo me gustaría pedirte también que me sigas en tiktok en mis dos cuentas arroba escuela para millonarios y la otra cuenta arroba filósofo 777 usa te espero por allá los quiero mucho abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos